La Junta de Castilla y León Es un texto en el que hemos lanzado un plan de rehabilitación integral de Castilla y León como herramienta para facilitar precisamente la transición desde la rehabilitación urbana, concebida como una práctica limitada a algunas partes de la ciudad, a una visión, como digo, mucho más amplia de la acción rehabilitadora. Y ello en un marco de crisis del modelo urbano expansivo y también, por qué no reconocerlo, de crisis del sector inmobiliario clásico, donde lo que hay que buscar es la mejora sistemática de las ciudades a partir de la mejora del conjunto de los espacios urbanos preexistentes. Eduardo Soto de Moura, director del conjunto de los espacios urbanos preexistentes. Gracias. 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 Gracias.